En una nación, en un estado, haya digamos que un estado dentro del estado, que ya no vendría siendo un estado profundo, que es todo otro concepto. Habían cuarteles policiales con banderas haitianas, tribunales clandestinos que juzgaban a los haitianos que cometían delitos dentro de ese gueto. Es porque esa gente llegaron de diferentes tribus en África, que todavía hoy en día hay regiones donde hay ciudadanos haitianos que no se entienden en la misma lengua que otras regiones. Es el que ha habido un aumento del consumo de energía en la República Dominicana y un encarecimiento de esa energía, producto de la inmigración ilegal haitiana. Han subsidio y lesionaron combustibles, pero ese subsidio es con los impuestos que nosotros pagamos. Yo advertía del impacto en la seguridad ciudadana que iba a tener la inmigración haitiana y sobre todo las bandas y las pandillas haitianas. Y aquí me dijeron que yo estaba loco. ¿Cómo era posible? Y aquí tenemos hoy en día bandas haitianas operando en la República Dominicana. Arisides Fernández Zucco y el general Guzmán Fermín juntos acá en el set de Impolíticamente Correcto. Porque tenemos cosas muy alarmantes que escuchar como ciudadanía, revelaciones de dos hombres de Estado, comenzando con la problemática del tema Haití y también el tema de la inteligencia y la captación de inteligencia de los ciudadanos. Arisides Fernández Zucco, adelante. Bueno, buen día, Aneudis. Para mí es un honor compartir este espacio con mi querido amigo y hermano Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Yo le comentaba en día pasado que estuve aquí con Juan Miguel Castillo, una situación que a mí de verdad que me dejó pasmado y sorprendido cuando él lo dijo. Porque cualquiera, no solamente se sorprende, se queda incrédulo de que en una nación, en un Estado, haya, digamos que un Estado dentro del Estado, que ya no vendría siendo un Estado profundo, porque esto es otro concepto. Yo prefiero que sea el mayor general Guzmán Fermín que te diga lo que yo le comenté ese día. Por el friusa. Sí, él fue el que tuvo que afrontar eso y resolverlo. Muy bien, también muchas gracias, Aneudis, por la invitación que nos hace. Muy orgulloso de estar también presente con mi hermano, Aretido de Fernández Zucco. Lariñosamente, el chato, como le decían sus amigos y sus hermanos. Sí. Realmente cuando yo fui asignado jefe de la Policía Nacional en el año 2007, a finales del 2007, me llegó un informe de inteligencia de la Policía Nacional, donde en la zona del este, en Bávaro, específicamente en Friusa, lo que se conoce como Friusa, que en esa época era más o menos un gueto de haitianos que trabajaban en la construcción, en los hoteles. Bueno, usted nada más tiene que oír que le dicen el hoyo de Friusa. Claro, claro. Habían cuarteles policiales con banderas haitianas, tribunales clandestinos que juzgaban a los haitianos que cometían delitos dentro de ese gueto. Y habían servicios de inteligencia y de control de los tontos macuts, de los servicios represivos que había en Haití en esa época. Y yo me quedé incrédulo. Sin embargo, el análisis de inteligencia, con fotografías, videos, con evidencias irrefutables, me convencieron de que eso era algo increíble. Era como tener, como bien dice Aristides, un Estado dentro de un Estado. Yo diría más bien una nación, una nación dentro de un Estado. Y yo lo consideré inaceptable. Entonces, ordené la planificación de una operación policial, conversé con el señor procurador general de la República de ese entonces, el doctor Radamés Jiménez Peña. Doctor Fay le dijo, mire, procurador, hay unos haitianos ahí en Friusa que se han mudado y están haciendo aquí en el país lo que no hacen en el suyo propio. Porque en Haití, procesar a una persona judicialmente, eso es un asunto tan caótico, tan, si se quiere, inhumano, que en muchos casos pone en peligro la vida de los jueces, los pocos jueces que hay. Claro. Entonces se hizo una operación policial masiva con prácticamente mil y tantos policías, helicópteros de la policía, 17 fiscales, participaron en esos allanamientos, ya tenían fuerte inteligencia, donde estaban, habían delincuentes, había de todo ahí. Y se hizo una gran operación policial y conjuntamente con Migración fueron una gran parte deportados. Lo que yo llamaría, lo que tiene que hacer la República Dominicana, y le hago un llamado a mi hermano, compañero de estudio del colegio, al director general de Migración, el viceadmirante Rafael Liva y Ester, un gran oficial de las Fuerzas Armadas, de que lo que hay que hacer es una deportación inteligente, lo que yo llamo una deportación inteligente, que lo voy a explicar más adelante. Y se hizo una deportación inteligente en esa oportunidad. Que yo quiero acotar, y el mayor general, Guman Fermín, me dirá si es así o no, que era una operación de alto riesgo. Muchísimo. Que esa gente está armado ahí. Claro, claro. Y por eso fue que se hizo de manera inteligente, y con inteligencia policial bien estructurada, y se hizo de madrugada. Y bueno, y fue exitosa. Y para decir verdad, amigos televidentes, y sobre todo al chato, hubo una segunda operación que se hizo, recientemente, en el gobierno de Danilo Medina. Y el crédito, hay que dárselo, al que era comandante general de la Armada Dominicana, el viceadmirante Peña Acosta, un gran oficial también de las Fuerzas Armadas, que hizo una operación parecida a la que hicimos en Friusa, yo diría muy, de una manera más moderna, porque utilizaron drones, en esa época, cuando yo estaba, no había drones. No, fueron casi 20 años después. Claro, claro. Entonces, lo hicieron hasta con drones, hay un video, yo sí que si quieren, yo le puedo buscar ese video para que el país sepa lo que se hizo en esa oportunidad, eso hay que hacerlo. Fuera bueno. Porque no solamente es el Friusa, yo escribí un artículo en estos días, que salió en el listín diario, que yo lo titulé, Friusa, un Kosovo en el Caribe, un potencial Kosovo en el Caribe. Yo lo leí, yo soy asiduo lector de sus artículos, muy acertado. Claro, y yo hacía un paralelismo entre lo que ocurrió en Kosovo, con lo que pudiera ocurrir en la República Dominicana, si no actuamos al tiempo con esos enclaves de haitianos en la República Dominicana, porque no solamente es en Friusa, usted va ahora mismo a Jandolio y hay un un Friusa también en miniatura en Jandolio. Y así también lo tenemos en la frontera, así lo tenemos en Puerto Plata, en Santiago, ¿entiendes? En Constanza. Por lo tanto, hay una realidad en esto, no quisiera extenderme mucho con el tema, pero hay una realidad. La crisis haitiana, que no es de ahora, eso Haití empezó en crisis desde su nacimiento, desde su mismo nacimiento empezó en crisis y eso ha degenerado en los últimos treinta años aproximadamente a lo que tenemos hoy en día en Haití, que es un país desestructurado, ni siquiera ya es fallido, es desestructurado, donde ya el Estado perdió el control hasta de su territorio y eso ha inducido a una migración masiva hacia la República Dominicana y eso está trayendo un gran problema demográfico, incluso no solamente en el aumento de población en la República Dominicana, sino también en la mezcla demográfica, en el cambio del perfil, del fenotipo demográfico de la República Dominicana. Pero directamente vinculado a eso general y como consecuencia de eso un factor aristide que no se coloca sobre la mesa porque en República Dominicana también mimetizamos la costumbre de analizar los problemas desde una perspectiva muy frecuente en el ámbito académico intelectual de los angloamericanos, es decir, desde Inglaterra hasta Estados Unidos. El agarra cuatro y hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos y hace el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró dos y se agarró tres y si yo agarro los cuatro 25 millones y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro y la lotedón dominando tres numeritos hace el quemadito mayor y es de lotedón que es básicamente analizar un fenómeno político desde todas las variables que se puedan medir todas las variables que se puedan cuantificar es decir, la geografía la tasa de natalidad la economía la demografía todo lo que arroje un número bueno pues a partir de eso es que nosotros vamos a hacer nuestro estudio y nuestro análisis pero escuchando al general tenemos que tocar una variable clave y cuál es Aristides cuál es general la cultura cuando usted me habla a mi general de que tenemos una problemática demográfica haciendo alusión al tema de que se están reproduciendo más este lado esa reproducción no sólo tiene un impacto económico demográfico etcétera no tiene un impacto cultural porque de alguna manera pero además que dirigida y planificada claro claro porque es imposible que lamentablemente los aspectos más nocivos recalcitrantes y trogloditas de esa cultura no permeen a la nuestra y ese bricolaje de cultura judeo cristiana o más bien de paradigma judeo cristiano propio de república dominicana con aquello no aquello que evidentemente no dio resultado porque para muestra un botón las condiciones socioeconómicas de ellos esa estampida de ellos mismos es la mejor prueba de que su cultura de que su basamento religioso si se le puede llamar religioso no es capaz de convertir el espíritu en materia la grandeza del paradigma judeo cristiano es precisamente ese o esa que logró convertir o transmutar el espíritu en materia correcto pasando desde las teorías hipótesis científicas que luego devinieron en la primera segunda y tercera revolución industrial Haití no puede exhibir eso porque su cultura es incapaz de llevarlos a ese nivel entonces general cuando usted me lo mide demografía yo tengo que terminar concluyendo que bueno la cultura que es una variable que no se mide está presente ahí y lo que viene de aquel lado es precisamente todo lo nocivo de esa cultura es que donde quiera que ellos se trasladan se trasladan con la insalubridad propia de ellos con la práctica del vudú que son una cuestión que es ajena a la tradición y la cultura dominicana y cuando el mayor general Guzman Fermín dice que ese problema es porque esa gente llegaron de diferentes tribus en África que todavía hoy en día hay regiones donde hay ciudadanos haitianos que no se no se entienden en la misma lengua que otros de otras regiones sí pero hay una cultura tribal a mí me gustó el análisis que hizo Anéudis el teofilosófico parte de la de la teología con la filosofía muy excelente Anéudis pero más allá todavía de lo que es la la conversión de lo que es el judo cristianismo y lo que es la biosincrasia cultural como tú decías del vudú de los haitianos hay una cultura que tiene unos haitianos muy arraigadas que son depredadores una cultura depredadora ellos han depredado los bosques de Haití y están depredando los bosques dominicanos que es una amenaza un pasivo ambiental grandísimo que es una amenaza no solamente a nosotros sino a nuestras futuras generaciones pero hay ya lo importante que yo quiero poner sobre la mesa yo leí un artículo de un amigo tuyo y amigo mío que empezó a escribir en el listín diario José Joaquín Joga José Joaquín Joga escribió un artículo muy interesante desde un punto de vista que nadie lo ha tratado en el país que me pareció muy enjundioso en el listín diario donde dice y señala de que uno de los puntos del problema haitiano también en el país que afecta a la economía dominicana es el que los que ha habido un aumento del consumo de energía en la república dominicana y un encarecimiento de esa energía producto de la inmigración ilegal haitiana y no me pregunté pero por qué entonces él señala en el artículo con mucha razón de que los ilegales haitianos que vienen aquí se asientan en cualquier lado o sea se busca una casita la hacen en un solar de esos que está baldío baldío hacen una casita y ponen un bombillo pero ese sujeto es haitiano trae su familia de Haití ya en vez de bombillos ya tiene varios bombillos pero sigue sigue trabajando y ya compra un televisor ya compra un radio después tiene ya nevera una nevera entonces sigue aumentando ya pone un aire entonces ese consumo de energía de miles de haitiano de la república dominicana que no la pagan es energía consumida no pagada y servida oiga bien energía consumida servida y no pagada por lo tanto esa carga en la energía eléctrica la estamos pagando lo que nosotros lo que pagamos nosotros o subsidia el gobierno por lo tanto ese aumento de miles de millones de dólares de subsidio del gobierno a la corporación dominicana o a las edes es también producto de una migración descontrolada de los haitianos y a la generadora que también le dan subsidio y le exoneran combustible pero ese subsidio es con los impuestos que nosotros pagamos claro pero es a eso que se refiere el artículo o sea que es una carga aparte de la carga en salud en educación en educación hay una carga de energía eléctrica que no se ha tomado en cuenta sin contar el tema de seguridad ciudadana que yo aquí decía en este programa hace dos años aproximadamente o más de dos años yo advertía del impacto en la seguridad ciudadana que iba a tener la inmigración haitiana y sobre todo las bandas y las pandillas haitianas y aquí me dijeron que yo estaba loco que como era posible y aquí tenemos hoy en día bandas haitianas operando en la república dominicana pero nada más hay que ver el otro día Barbecue le intruyó a los haitianos a hacer un desorden mayúculo en Higüey en Bávaro en Frius en todo desde Haití y esa gente le tiraron piedra a migración a la policía rompieron vehículos hirieron personas entonces eso está descontrolado y voy a tocar un tema yo diría muy delicado en esto no debiera hacerlo pero lo voy a tocar aunque sea sucintamente vayamos a la historia del origen de Haití en la última década de los años 1700 1880 aproximadamente en Haití y mucho antes de ahí en Haití la mayoría eran esclavos la producción de la colonia más rica del mundo era la haitiana era Haití del imperio francés no y del mundo era del imperio francés pero era la colonia más rica del mundo la que más producía en el mundo era en ese pequeño espacio de Haití entonces había solamente una población de 4000 blancos franceses y el resto de cientos de miles eran haitianos eran negros africanos como tú decías de diferentes tribus pero como no se comunicaban entre sí porque ellos fueron inteligentes y traían diferentes tribus 7 u 8 tribus africanas que no se comunicaban entre sí porque no tenían un dialecto distinto y por lo tanto no había una cohesión interna hasta que el tiempo de siglos desarrollaron lo que se llamó el creol que era un idioma común o un dialecto común donde ellos ya todos se comunicaban entre sí y eso logró esa comunicación entre sí logró la cohesión y la unión entre ellos y dio al traste con la independencia que en términos llanos en el en el común del haitiano es el patuá el patuá perfecto ok el patuá entonces ese patuá le permitió a ellos comunicarse entre sí tener un idioma común para comunicarse y ya con la comunicación y lo que usted está diciendo yo entiendo que usted lo dice porque eso le permitió a ellos articular y cohesionarse exactamente para esa independencia y luego apareció un líder y ese líder guió a esa masa a la independencia aquí en la república dominicana en base a la experiencia que dije anteriormente de Kosovo donde se alimentó el sentimiento nacionalista y exigieron su su independencia de ese territorio de Serbia con apoyo internacional porque estemos claros porque porque es bueno que usted le diga que como aquí a Kosovo a los Kosovares lo estaban infiltrando con gente que eran de otra nacionalidad para provocar la independencia y disminuir la influencia que tenía el imperio de esa época el imperio otomano entonces que ahí viene lo que posteriormente fue la balkanización exactamente ahora qué pasó qué pasa aquí en la república dominicana que los haitianos que son una gran parte son polígrotas no como los dominicanos que nada más generalmente hablamos un idioma los haitianos te hablan el francés el creol y el español y al grupo de ellos inglés ingles una gran mayoría saben hablar inglés trabajan en los hoteles por eso que ellos tienen predominancia en los hoteles porque saben hablar inglés ellos ya se comunican en varios idiomas sin problema ahora lo que le falta a ellos es una cabeza un líder porque ya ven lo que estoy diciendo si aquí a los haitianos se les permite que aparezca un líder haitiano en república dominicana o en haití que dirija una cabeza aquí aquí vamos a tener problemas pero usted está refiriendo a un líder que pueda darle un sentido político claro no a un pandillero claro claro yo no sé si tú sabes Aristides que el embajador norteamericano en haití se reunió con Barliquiu pero claro eso le da otra connotación nombre es una barbaridad y aquí hace ocho años que no hay embajador americano pero es que Barliquiu ustedes saben quién fue Obama Bin Laden Obama dice dice general si Bin Laden Osama Osama Bin Laden eso fue una creación de eso fue una creación de pero claro porque fue fue creado para enfrentar a los rusos fue una creación de cuando los rusos estaban en Afganistán y quién es Barliquiu es una creación también para fines el día que ya sea imprescindible se fue Barliquiu también pero pero ahora que usted dice eso vamos a precisar lo siguiente por qué Barliquiu controla las terminales de combustible y los puertos allá en Haití porque hay una oligarquía que incluso aquí en territorio dominicano hay gente de esa misma oligarquía que lo financia para ellos hacer negocios de combustible solo que tienen las pocas plantas de generación que hay allá y se han venido aquí y tienen compañía en el sector de los combustibles aquí y sabemos de quién están hablando porque algunos de ellos fueron sancionados por Canadá y por Estados Unidos y por una apasionada no así es entonces vamos a ver estamos hablando usted habló general de 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 Friusa pero también extendió el mapa a Constanza y lo extendió también a Juan Dolio Juan Dolio Santiago en todos los lados pero por ahí hay un lugar que le llaman el pequeño Haití y si usted se va atrás del mercado modelo de la feya eso ahí lo que hablan es patuar y están ellos ahí regados yo comparto yo comparto porque lo conozco bien es mi amigo personal la integridad la calidad humana y la formación militar de Rafael Liva y Eter ahora si a él no le dan el apoyo de parte del gobierno central del ejecutivo bueno hasta dónde puede hacer con las limitaciones que tienen pero ustedes que son ustedes estos en su condición de hombres de Estado antes y después de pasar por el gobierno ustedes con toda seguridad han tenido o tienen aún amigos empresarios de la crema innata de la oligarquía dominicana sin tener que mencionar nombres yo quiero que ustedes me digan su parecer sobre la propuesta de un mercado binacional y si entre esos empresarios de la oligarquía que son amigos de ustedes esa propuesta es bien recibida yo te voy a contestar lo siguiente fíjate no tiene que mencionar nombres no 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 pero tenemos una realidad a neodis y amigos televidentes una realidad que no podemos nosotros cerrar los ojos uno de los más importantes mercados para el desarrollo económico de la república dominicana de Haití eso es indiscutible o sea no podemos estar de espaldas de Haití como tampoco podemos estar de espaldas al mar con el aspecto con el tema incluso de ceder nuestra soberanía marítima oiga eso es para tratarlo en otro programa no podemos vivir de espaldas al comercio con Haití porque es un mercado importante para nosotros a la parte que él dice eso como yo lo conozco y lo he escuchado antes interpreto también lo que él está diciendo es lo que está diciendo es que hay que formalizarlo claro claro así es para que paguen impuestos para que el Estado se beneficie y no para que hagan negocio un grupo de contrabatistas y de delincuentes exacto entonces que en base a eso en base a eso hay que ver también que es otra realidad que tenemos la mano de obra haitiana yo soy ingeniero civil y en mi época que yo construía que era bastante gran parte o sea en los años 80 mi primer edificio que yo construí año 86 recién graduado de INTEC yo me gradué en el 85 e hice mi primer edificio en el 86 lo que eran torres antes que eran de 5 plantas y en esa época no había haitianos en obras incluso interesante dato que usted acaba de dar general claro incluso lo que lo que picaban las zanjas oye bien lo que picaban las zanjas o eran o eran hombres o eran unas máquinas unos paladros entonces eran eran dominicanos y eran gente que venían de Jarabacoa que venían de Constanza que venían de Cibao eran casi eran cibaeños la mayoría pero eran gente blanca fuerte y eso fue variando poco a poco en la década de los 90 y tantos ya 2000 que ya eran haitianos la gran mayoría más o menos y ya hoy en día casi el 100% son haitianos pero eso ocurre también en agricultura ya los hoteles también la mayoría son haitianos incluso antes eran dominicanos en lo que estaban pidiendo en las calles la mayoría son haitianos ya les pasaron a los dominicanos los que venden frutas son haitianos hay muchos que desempeñan labores de guardianes en torres y en apartamentos y en casa con escopetas son haitianos yo le voy a dar un dato que y voy a decir quien me lo dijo porque un primo mío y usted lo conoce aquí hay un organismo que es la superintendencia de esas empresas de seguridad privada y le tocó y le tocó dirigirlo a Mircar Fernández usted se acuerda de Mircar sí, sí, sí claro que sí general a Mircar me dijo a mí un día primo yo estoy pasmado yo estoy sorprendido de que hay un alto índice de más de un 60% de guardianes que son haitianos y analfabetas o sea tú le estás dando un arma a un tipo que no tiene el más mínimo conocimiento ni maneja ni entrenamiento ni entrenamiento ni maneja el idioma sí para que es el que está de seguridad en un sitio pero además de eso de lo que dije anteriormente de cómo han desplazado los haitianos a los dominicanos que hasta lo que viven pidiendo en la calle los menesterosos ya la mayoría en las esquinas son haitianos son pedigüeños pero incluso ya lo que llega a los extremos hasta en los prostíbulos en el país ya las mujeres la mayoría son haitianas oiga bien o sea están desplazando a los dominicanos ahora que yo digo con la deportación inteligente que primero el señor director de migración mi hermano iba a estar debiera tener una reunión con los empresarios dominicanos de las áreas distintas de la agricultura los empresarios de la construcción los empresarios hoteleros y llegar a un acuerdo con ellos en el sentido de que hay regularizar a esos empleados carnetizarlos con sistema biométrico huellas digitales aunque ellos no tengan atrancimiento aquí se le pone cualquier nombre pero mientras tanto huellas datilares una fotografía biométrica y regularizarlo y que ellos sean responsables y paguen impuestos pero vamos vamos a ver vamos a ver esto en apoyo a lo que está diciendo el general yo recuerdo y te lo dije a ti aquí que yo fui con el ingeniero Carlos Morales Troncoso en el último acuerdo que se hizo en el año 1987 que lo firmó Carlos Morales Troncoso y Leslie Manigat para la constatación de los braceros haitianos eso es lo que él está diciendo bueno vamos a regularizarlo vamos a formalizarlo y el empresario que trae ese haitiano trabaja aquí tiene que encargarse de repatriarlo cuando ya termina su labor pero espérate yo voy más allá todavía aquí que se habla de que una reforma fiscal no esa gente que paga impuestos ellos no pagan impuestos que pagan impuestos el empresario que le paga su sueldo al haitiano cuando usted cree que aquí que hay una mano de obra barata a los haitianos no se le paga y en efectivo que ellos cobran y mil pesos diarios aparte de la comida hay que darle entonces yo le quiero dar un ejemplo es que es importante lo que yo quiero decir que esas personas esos contratantes empresarios que le pagan a esos haitianos que estén regularizados ya tienen que pagar impuestos ¿de dónde voy? pagan impuestos al estado dominicano que van a recaudar miles de millones de pesos anuales pero también que lo pongan seguro en la TCS en la seguridad social que van a seguir pagando impuestos pero además de eso que cuando la policía lo pare a ellos porque vamos a hablar de portaciones inteligentes si la policía lo para a ellos déjenme su carnet yo trabajo en el hotel tal o yo trabajo en la finca tal ok déjenme su carnet fulano tal busquen el registro la policía ahí con la computadora ta 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 usted no está registrado aquí usted no paga impuestos porque es un carnet falso móntalo en el camión y llévatelo ah no mire si usted pagó impuestos ok perfecto ¿y cómo se puede ingresar esa data? ¿qué tiempo tomaría por ejemplo hacer un arqueo y subir toda esa data a los sistemas de la policía? pero déjenme terminar lo que quiero decir cuando estemos regularizando a esas personas entonces deportemos a los que no están regularizados no sé si me voy a entender porque así no estamos afectando a los empresarios usted recuerda que aquí había un registro de extranjería sí eso existe ya no ya eso se fue se sabe para Zapacón aquí no sabemos ni cuántos haitianos hay ni cómo se llaman ni dónde viven nada porque ellos cogen una casa abandonada por ahí y se meten ahí 10 familias de haitianos y para contestarle a Neody eso es fácil porque la tecnología ahora mismo es tan ágil incluso la inteligencia artificial que toda esa data que se va ingresando día a día eso va al sistema de data de la nación que incluso la tiene la Junta Central Electoral y ahí está comunicada Interior y Policía la Policía la Fuerza Armada Migración Salud Pública el Ministerio de Trabajo la DGI o sea todo el Estado tiene que estar interconectado para que en esa data se pueda saber el haitiano dónde trabaja quién es empleador cuánto paga de impuestos por ejemplo y lo que no lo tengan deportado cuando uno padre haitiano llevan un niño inscribirlo a una escuela pues ni siquiera le toman datos de cómo se llaman los papás ni nada pero al dominicano sí y una dominicana va a dar luz a un hospital y tiene que pagar la inyección y lo otro y ellos no pagan nada el tema de los impuestos aquí pero déjeme explicarle aquí y está en una estadística que yo te lo comenté el otro día aquí se gastan 56 mil millones de pesos anuales en la escolaridad de los niños haitianos y casi 50 mil millones de pesos en la parturienta haitiana entonces la reforma fiscal que era por 120 mil millones supuestamente pues ya están los que están gastando los haitianos entonces nos iban a cargar más impuestos nosotros para mantenerlos haitianos que hasta la caja de muertos iban a pagar impuestos a eso voy a eso voy cuando hacemos conciencia del gasto que representa esta asistencia social a los vecinos se convierte en imperativo que se le cobre impuestos claro lo que dijo ahorita hay una manera de cómo cobrar impuestos que ellos los paguen los haitianos y los empleadores claro que sí y el estado recaudaría aproximadamente unos 30 mil millones de pesos solamente es un concepto 30 mil millones de pesos anuales es un solo concepto si va a la seguridad social otros otra recaudación similar estamos hablando de prácticamente unos 60 mil 70 mil millones de pesos anuales en ese concepto bueno ya cambiando un poco de tema no antes de concluir el tema yo te quiero abundar abundar algo en el cierre para pasar Rafael te dijo que el ingeniero de profesión y dio el dato interesante antes de que aquí los dominicanos construían y constructor claro ahora yo te no eran los haitianos los haitianos dominicanos ahora yo te pregunto hay 86 en estos días pero perdón porque le quiero dar este ejemplo yo estoy construyendo una casa en Jarabacoa la mayoría de lo que trabajan ahí son haitianos pero si tú le preguntas al ingeniero que está llevando eso dame la nómina de esos haitianos no tienen nómina es lo que hace que cubica y cuando el dueño de la obra le paga la cubicación entonces el maestro que él tiene le paga a los haitianos en efectivo pero ellos no saben los nombres ni nada ni tienen una nómina que es el problema de no estar regulados entonces pero el punto su el punto de la leche es con esto el punto de de eso que acabas de describir pues sacas en Jarabacoa y era yo te digo a ti que hace 15 años era raro ver un haitiano o una persona de color en Contanza en Jarabacoa en Moca era raro y ya tan lleno en Constanza y en Jarabacoa por donde yo estoy construyendo mi casa están construyendo varias casas más y todo lo que están ahí son cientos de haitianos que trabajan ahí que ahora se ha generado un problema y yo creo que en eso tiene mucho que ver la labor que está haciendo Oliva y Estel que no aparecen ahora los obreros haitianos porque están escondidos o los deportaron hay muchos que están escondidos pero pero miren el tema ya para nada más un par de segundos solamente porque ¿cuáles fueron uno de los motivos de la victoria la gran victoria de Donald Trump? adelante la gran parte de los latinos un gran porcentaje de los latinos casi un 47% de los latinos votaron por Donald Trump que antes eso era prácticamente imposible hace cuatro años votaron un 20% ahora fue el doble que votaron por Donald Trump y los afroamericanos votaron un 28% claro ¿y por qué? porque la mayoría de los latinos querían la política migratoria de Donald Trump porque le está afectando su trabajo a ellos allá los latinos esa migración ilegal oiga bien a los latinos esos migrantes latinos ilegales le está afectando a los latinos que trabajan en Estados Unidos y que los latinos somos la segunda minoría claro en Estados Unidos pero mira mira dónde voy cómo afecta y te pongo ejemplos tengo un amigo muy bien el primo hermano de un amigo mío que vive en Pensilvania tengo sobrino que está bella y mi tía mía que vive en Pensilvania me dijo me dijo primo pero yo perdí mi contrato él vende aire acondicionado y repara perdí mi contrato y por qué bueno porque ya unos ilegales les reparan los camiones reparan los aire a los camiones barato y el que está y el que está legal y mi contrato me lo quitaron no cobra lo mismo que el ilegal no no entonces pero y cómo así no ellos incluso como son ilegales viven dentro dentro de la empresa porque viven en la empresa y arreglan todos esos camiones y los reparan y todo y me quitan mi contrato o sea los ilegales latinos que llegan a los Estados Unidos está afectando a los trabajos de los latinos que viven legalmente en los Estados Unidos y que pagan impuestos claro que pagan impuestos aquí pasará también lo mismo pero bueno de todo esto que ustedes han dicho la gente tiene que hacer conciencia de que en lo que la chava ahí viene en lo que esto se 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 le da un poco más de orden uno de los temas que tienen que que quedar es la necesidad de que esta gente pague impuestos porque es inhumano es una injusticia que todo lo que cueste todo lo que conlleve la seguridad social de esa gente lo paguen nuestros bolsillos que de hecho siendo así ese sería el primer paso hacia una pobreza en conjunto la pobreza no trae nada bueno si uno nace pobre pero uno tiene que uno tiene que procurar echar hacia adelante sí o sí entonces cuál es el primer paso hacia esa pobreza en conjunto bueno que es evidente que quien va a pagar más esa carga impositiva es la clase media dominicana pero un impuesto más que pague la clase media dominicana se traduce en una disminución de su poder adquisitivo y una disminución de su poder adquisitivo se traduce en una incapacidad para poder resolver los si se quiere los azares de la vida esos azares que eso genera inflación también por lo básico esos azares de la vida que que se convierten en la preocupación de la clase media entonces mientras menos tiene dinero la clase media fruto de fruto de más impuestos para hacer frente a esos azares del destino usted lo que está haciendo es propiciando un clima en el cual su clase media se deteriora económicamente y esto a su vez repercute en su calidad de vida o sea en pocas palabras que la migración haitiana no paga impuestos que ayuden a mitigar lo que lo que nosotros actualmente pagamos es un atentado directo hacia la dinámica de riqueza de república dominicana se está afectando sobre todo a la clase que desde los tiempos de aristóteles se ha definido como la clase que produce riqueza para todos que es la clase media claro así que es es la idea que tiene que quedarnos de todo esto que se ha dicho y la necesidad pero cuando el que pague impuestos mira cuando él dice que los organismos de control que hay en el país sobre el tema de las migraciones deben de reunirse con los sectores de la construcción con los sectores hoteleros con los sectores agrícolas pues ellos deberían de decirle usted tiene que presentar una nómina yo me sorprendí y lo critiqué en un programa que fui que el ministro de agricultura dijo públicamente que él tenía 250 haitianos trabajando en su finca desde hace más de 20 años lo dijo por la televisión y lo podemos buscar y es un ministro del presidente que ha ordenado la deportación masiva de los haitianos y esos 250 haitianos que están ahí en la finca de él son legales y paguen impuestos pero a eso que yo me refiero cuando cuando que estén regularizados porque el haitiano que esté ya con su huella digital en un documento su huella digital que está esa huella esté en la base de datos del país que esté su fotografía biométrica que por más nombre que se cambie ese va a ser él porque está identificado plenamente también está en la base de datos cualquier asalto atraco lo que sea que aparezca su huella ya ese tipo ya sabe dónde buscarlo porque ya aparece lo que el problema de la inseguridad ciudadana es que el incremento de haitianos que anualmente va elevándose de que de haitianos que están cometiendo delitos en la república dominicana no hay manera de cómo someter a la justicia porque no hay base de datos en el país el general Guzman Fermín y yo tuvimos en un programa en varios pero tuvimos un programa uno de ellos con el mayor general Soto Jiménez y él no narró cómo mataron al tío de él en Puerto Plata un haitiano que vivía en la casa de él desde hace años y lo ha encontrado al haitiano bueno el ex concuñado mío perdón el sí el sí concuñado mío en en Pamardo Coa él tuvo una casita en Pamardo Coa y dos haitianos que tenían con él ahí viviendo 11 años él vendió un solar tenía el dinero en la casa y porque eran de confianza y él lo dejó en la casa el dinero que se lo pagaron y lo mataron se llevaron el dinero no apareció más imagínate que si tenían 11 años en su casa eran como su familia claro pues a gente no le importa esa vaina así es ni tienen que ver con eso porque no tienen conciencia porque la cultura de ellos es esa y como la policía lo investiga no hay manera porque no hay huellas digitales no hay registro geométrico ok general pregunta importante que le voy a hacer sí bueno no habrá huella no habrá data no habrá pero en el ejercicio de 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 algo en el ámbito X aunque sea lo que John Kenneth Gilbraith llamaba una sabiduría convencional queda algo consuetudinario queda fruto de las costumbres o sea la policía amén de la falencia de data de los vecinos fruto de tener que estar lidiando con esto día tras día no ha adquirido algún conocimiento si pero es empírico pero es empírico y cuando es empírico el porcentaje de resolución de casos es muy mínimo estamos hoy en día en la era digital estamos hoy en día en la era del conocimiento hoy en día estamos en una etapa diferente que ya no es por olfato es por ciencia no sé si me lo debe entender y tú a un tribunal compruebas en base a ciencia por lo tanto tenemos que ayudar a la ciencia a la efectividad con que registrar a esa gente y que paga impuestos y los que no entonces deportar lo que no están de más deportarlo pero es que ya en toda la policía del mundo incluso en la nuestra también hay lo que se llama la policía científica explíquenle a ustedes que saben sí pero eso es a lo que yo me refiero o sea hoy en día incluso yo tengo una una conferencia hoy sobre lo que es la gerencia policial y lo que es el liderazgo policial una de las partes importantes de una administración y una gerencia policial es combinar la la innovación y la tecnología con la toma de decisiones y para una buena toma de decisiones en este caso de de la investigación criminal es necesario tener las huellas de atilares los retos biométricos para poder hacer eh submetimiento a la justicia de manera efectiva esto pone un ejemplo cuando yo llegue a la jefatura de la policía o nuestra jefatura de la policía la resolución de y eso está ahí hay que hay que buscar los datos y no yo en la Procuraduría de la República la resolución de casos los sometidos de la justicia eran de un 17% y yo porque yo manejaba mi estadística en esa época la policía no le prestaba atención a la estadística en nuestra gestión fue que se implementó realmente el la importancia de la estadística pero lo dejamos que es lo que él está diciendo que de cada 100 casos 17 se resolvían ajá cuando yo dejé mi gestión de jefatura después de 3 años era un 87% lo elevamos con que con la eficiencia de la ciencia con la eficiencia de la estadística con la del control entonces por lo tanto para tener un control eficiente de la criminalidad sobre todo en la área de los haitianos tiene que ser en base a la utilización de la ciencia no de olfato no de la parte empírica sino con la ciencia bueno yo a tocar otro tema político pero pienso que tendrá que quedarse para otra ocasión para no no contaminar esta conversación que nos lleva un paso más adelante no en la resolución sino en cómo manejar abordar mejor con el tema de los vecinos y en síntesis lo que queda claro aquí es que de alguna manera ellos también tienen que comenzar a pagar impuestos porque lo opuesto a eso es que la clase media dominicana siga sobrecargada si disminuyendo su poder adquisitivo y afectando por lo tanto de forma directa su calidad de vida porque aquí hay algo que no se nos queda señores el clase media no tiene derecho pero lo primero lo primero que tú tienes que partir es de que cómo la DGI me cobre impuestos a mí porque sabe dónde yo trabajo lo que yo gano donde yo vivo Aristide hay un mecanismo para Aristide hay un mecanismo para comenzar con eso y es la nómina de empleados contratados eso es lo que dijo ahorita por pírrica que sea esa por pírrica que sea esa nómina si se reporta por ahí hay que comenzar o sea que se comience por ahí pero no solamente tú pones nombres escoger haitiano el mismo su nombre aunque se ponga Aristide Fernández igual no importa Aristide Fernández venga su huella pan fotografía biométrica pan ok está bien su empleador fulano de tal pero Guillermo en Guaymate en la romana habían tres Carlos Morales troncoso haitiano oye lo que te estoy diciendo y el otro día salió en el periódico en la primera plana un haitiano que era apellido Pellerano Bermúdez explíqueme a ver por favor gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Aristides Fernández Zucco y el general Guzmán Fermín suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo y el general no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300 mil suscriptores. Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.